Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mundo Cristiano Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Ingleses en distintas partes del mundo se suman a la reapertura de sus templos ante disminución del COVID-19. Maritans Force aplaude a su último paciente en su hospital de campaña de COVID-19 en Nueva York. Iglesias de todo el Reino Unido se unieron para cantar un mensaje de esperanza. Esto y más en MC Digital. Muchas bendiciones a todos. Les saluda Kevin Valverde y esto es MC Digital. Comenzamos el programa hablando sobre la reapertura de las iglesias conforme decrecen los casos de COVID-19 en algunas partes del mundo. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha presentado una propuesta para la reapertura de las congregaciones del país el 17 de mayo, aclarando que es algo opcional. Por parte del gobierno de Alemania también han autorizado la reapertura de los templos en el país bajo las condiciones de no permitir apretones de manos y cantar. Esto para evitar la propagación del virus. El mes pasado Corea del Sur permitió la reapertura de las mega iglesias, aunque respetando las reglas de distanciamiento social. Y algunas iglesias de Texas ya han comenzado a abrir, pero funcionando a un 25% de su capacidad total. Un grupo de ex musulmanes comparten su fe en Jesús en una nueva serie. Los musulmanes que vienen a Cristo normalmente enfrentan dificultades, peligros, soledad. Ahora, aquellos que han dejado todo para seguir a Jesús pueden encontrar aliento en una nueva serie de videos que se acaba de lanzar en línea. Tom y Johan Doyle, quienes son misioneros en Medio Oriente, son los visionarios detrás de este proyecto titulado I Found the Truth. Esta pareja asegura que oran para que millones de musulmanos encuentren a Jesús a través de esta serie. Usted puede encontrar todos los detalles de esta serie en nuestra página mundocristiano.tv. Un incendio provocó quemaduras en más del 90% del cuerpo de un hombre, pero la fe de él y la de su esposa pudieron más que los diagnósticos médicos. Yo solo decía, está bien, Señor, no tengo idea de lo que está pasando. Y solo oré en el Espíritu porque no sabía que estaba diciendo o por qué oraba, así que oré en el Espíritu. Christy Gilmer cuenta que se despertó en medio de la noche con la terrible sensación de que alguien necesitaba oración. Mientras oraba a más de mil millas de distancia, su hija amada Reese y su esposo Jason se quedaron dormidos, sofocándose en el incendio de una casa. Jason y Amanda intentaron desesperadamente escapar, pero las ventanas no se abrían bajo el intenso calor y el vacío del fuego. Cuando abrimos la puerta del dormitorio fue cuando noté que había un resplandor y llegamos a la esquina y fue como si te lanzaran contra una pared de ladrillos y mi cuerpo ni siquiera daría un paso más. Era imposible respirar. Pensé que ambos nos habíamos dado la vuelta y corrí en la dirección opuesta a la cocina. Jason corrió a través del calor y abrió la puerta principal de la casa. El aire entró y alimentó las llamas. El aire en la habitación comenzó a girar. El calor se intensificó. Cuando no lo vi, mi reacción inicial fue, probablemente está muerto, pero no puedo salir de aquí sin él. Afuera Jason pensó que Amanda no había sobrevivido y regresó a la parte más caliente del fuego donde la encontró buscándolo. Ahora sí podían abrir una ventana y escapar. Condujeron a la casa de un vecino y luego se apresuraron al hospital. Ambos sufrieron quemaduras graves, pero Jason tuvo lo peor. Los médicos le dijeron a Amanda noticias devastadoras. Hay una alta probabilidad de que él sucumba a estas lesiones en las próximas 24 horas. Mi única respuesta fue gritar, en el nombre de Jesús, Él va a vivir. Él no morirá. Jason sufrió quemaduras de tercer grado en más del 93% de su cuerpo. Los médicos hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida. Amanda fue intubado y puesto en coma. Tenía una infección sanguínea, daño pulmonar y se enfrentaba a una ceguera potencial si sobrevivía. Amanda puso su esperanza en el Señor. Tú eres el Dios de toda carne. Tú lo hiciste. Te lo entrego. Esto es mucho más grande que yo. Esto es mucho más grande que Él. Te lo entrego. A ti. Usted puede ver esta nota completa en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano en enlace a las 5 y 30 horas centroamericana. El equipo médico del Ministerio Cristiano Samaritan Spurs celebró que su último paciente en el Hospital de Campaña en Nueva York fue dado de alta. Según una publicación del evangelista Franklin Graham, tuvieron la oportunidad de tratar a 300 pacientes en este estado que ha sido afectado en gran manera por el COVID-19. Graham informó que van a desmontar las carpas del hospital, pero que unos cuantos médicos se quedarán para tratar a pacientes en el Hospital Monte de Sinaí en Nueva York. El evangelista agradeció por el apoyo recibido durante este tiempo de batalla contra el COVID-19 en la Gran Manzana. Y de esta manera aplaudieron al último paciente. Organizaciones e iglesias cristianas de todo el Reino Unido se reunieron virtualmente el 3 de mayo para cantar una bendición sobre la Tierra durante la pandemia. Miembros de más de 65 iglesias y ministerios en todo el país se grabaron en video cantando la canción The UK Blessing. La canción The Blessing fue originalmente grabada por Elevation Worship con Carrie Joff y Cody Cairns. La producción completa de The UK Blessing se hizo viral en las primeras horas de su publicación, con casi 900 mil visitas y miles de acciones en las redes sociales de todo el mundo. Las imágenes de video capturadas durante un servicio religioso en la provincia de Fujian, en el sureste de China, mostraron a funcionarios gubernamentales fuertemente armados atacando a los fieles mientras se reunían. En un video publicado por China Aid, se puede ver a los oficiales comunistas arrastrando a un hombre, mientras los miembros de la iglesia buscan la forma de evitarlo. Según China Aid, este tipo de violencia del gobierno comunista contra los cristianos se está volviendo cada vez más común. Esto es todo por ahora. Recuerde que se puede seguir informando en mundocristiano.tv. Muchas bendiciones. Un recorrido por las últimas noticias de la iglesia en el mundo. Hasta aquí nuestra transmisión de MC Digital. Gracias por ver el video.